Hey, muy buenas a todos, soy Forcat y aquí estamos de nuevo para jugar a Tombi. La verdad es que spameada a los... como gritan los puñeteros pajarracos. Y bueno, me había quedado en esta mansión que tenía que venir a buscar alguna forma de desatascar un problema que tenían con el vino o algo así. Y llevo... hostia, llevo un explorador en la chepa, que no sé qué quiere. No me acuerdo qué había que hacer con él. Esto... ¡Uy! Eso es una... ¡Eh, eh! Así no. Ah, vale, pues por aquí no se puede. Vamos a rescatar... ¡Uy! No, no hay nada por aquí. Joder. Ah, mira. ¡Eh, eh! Así no. ¿Cómo que no? ¿De qué? ¿Puñeta? ¿Qué tengo que hacer? No me deja hacer nada. Qué pesado poner así, ¿no, eh? ¿Dónde quieres que vaya? ¿Y qué hago, muchacho? Contigo. ¡Ah! Al final me ha tenido que dar eso. ¡Oh, la hostia! ¡Ey, es que ha! No me deja, ¿eh? Tampoco me deja ir al otro plano. Ah, mira, por aquí sí. Vale, me he dejado este camino. Eh, así no, no. Por aquí tampoco me deja. Vaya, tengo que seguir un camino establecido. Ah, mira, ahora ha cambiado. ¿Qué pasa? ¿Había de plano? Ah, pues sí. Eh, ahí estoy viendo... ¿No me deja ir por ahí? ¿No? Ahí he visto como un hocico de cerdo en esa colina. Hmm, extraño. Eh, pero a ver. ¿Cómo que no me dejas venir por aquí? Pero qué pesado. Así no, así no. Eh, pero pues tampoco por aquí. Joder, pues a ver. No me deja por ahí. Y por arriba tampoco. Joder. ¿Qué, mandón? ¿Qué es? Así no, así no. Ala, pues tiene que ser por aquí. Es que no hay... No hay cojones para hacer nada más. A ver, por arriba. No. Ah, por aquí abajo era. Joder. Eh, así no. Vale. Eh, una cara triste. Llora, baby. Joder, tío. ¿Me debo traer otra seta de llorón? ¿No tenía... ¿No tenía yo por aquí setas? ¿Para llorar? No, seta curativa solo. Ah. ¿Seta normal? ¿Qué hacía? A ver. Cura risas y llantos y nunca se desgasta. Vale. Pues nada. Ya vendremos aquí a llorar. Que bueno, aquí oeste de la mansión. ¿Guardar? No. Ala, y seguimos, ¿no? Bueno, ya hemos destrozado unos cuantos huevos. A ver el mandón este ahora qué quiere que haga. ¡Fiu! Ya hemos llegado. He intentado arreglarla, pero no tengo la fuerza suficiente. Bueno. Ya hemos llegado. Ya la arreglo yo, que Tombi está fuerte. No es que... No es que musculaco es que tiene. ¿Qué es aquí? No, no puedo hacer nada. A ver, hay algo por aquí. No hay nada por aquí. Ah, todo esto... Vaya expedicio de mapeado, ¿no? Que no hay nada. ¡Oh! Sí, sí. Tubería ganada. Ah, guay. Vamos. Vale. Bonito paisaje. Unos pantanos. O un lago, parece. Tubería ganada. Pues vamos a ponerle aquí esto. ¡Ay! Que lo tengo que hacer manual. Puñetero juego. ¿Dónde está? No la tengo. Sompilla rara. Ola. Cubo de agua. Ah, tubería. Oh, joder. La tenía aquí. No se puede usar aquí. A ver, muchacho. ¿Qué es que hago con eso? Explícamelo. Mira lo que tengo. Espera aquí, ¿vale? Joder. A ver, aquí. Aquí falta una tubería. Parece que falta una tubería. No se puede usar aquí. No se puede usar aquí. ¿La tubería cabe? Ah, ahora sí. Ahora sí que te veo. Ah, ya está. Sí, ya se ve. Ya la he puesto. El interruptor está apagado. Pues enciéndelo. Ya está encendido. Sí, por aquí hay algo. No. Oye, muchacho. Yo creo que ya lo he hecho todo. Espera aquí. Vale, joder. Eh, no sé. ¿Hay algo más por aquí? A ver. ¿Qué hago? No, no hay nada más. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer al ingeniero. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Arreglar. Ah, y vamos a inspeccionarlo todo. Joder. Por aquí. No hay nada. No, no hay nada. ¿Qué hago yo aquí? A ver. Allí parece que hay algo. No. Ah, tiene que ser aquí. A ver. ¿Cómo enciendo esto? ¿Esto es un panel de control? ¡Ah! Enciéndete. Haz algo. A ver. Vamos a ver si podemos usar algún elemento. Es que... No. Llave, bola... A ver. Tiene que ser una tontería. Es que tiene que ser una tontería. Otra vez me he equivocado. Me he equivocado de botón. Me enciende el interruptor. Se escucha el débil sonido de la bomba. Parece que funciona. Por fin. Vale. Pues ya está. ¿Hay que hacer algo por aquí? No. Bueno. Ahora sí que he terminado, eh. Que ya funciona. Me parece que fue un funcionado. Vámonos. Venga. Hay que venir por donde... Hay que volver por donde hemos venido. Vale. Vamos a ver. Ya hemos hecho el trabajo sucio. Uy. Era por aquí. Y si voy a ver... Aún me dice que no. Eh... Así no, vale. No me dejan hacer nada más. Creo que él quiere. Era por abajo. No. Quiero ir por abajo. Epa. No, no. Por ahí no. Vale. Por aquí. Oye, pajarico. Vale. Venga. Que ya hemos... Ya hemos arreglado... El... La máquina esa. Ya la hemos arreglado. Dejadme salir ya de aquí. Dejadme hacer algo. Bien. Gracias otra vez. No vuelva... No olvides informar al ayuntamiento. Vale. ¿Tú qué pasa contigo? He oído que has arreglado la bomba del lago. ¿Lo has comunicado al ayuntamiento? Sí. Ah, eso iba. El fénix voló a lo alto de la montaña donde tiene un nido. Bueno. Dicen que la escena del tiempo está atrapada en la mansión encantada. Ya lo liberaré. Sí. Es mi faena. Sí. Al final lo voy a tener que hacer yo todo. ¿Qué pasa, mexicano? Este es el parque central del ayuntamiento. Ah, sí. Vamos a informar aquí al tío este. Mira, vino. Hay vino otra vez. Ha sido una gran ayuda. No sé cómo agradecértelo. Ya sé. Por aquí siempre hay mucho vino. Puedes tomar todo lo que quieras cuando quieras. Oh, pero tú no. ¿Vale? Una bebida para adultos. ¿Qué quieren? ¿Que me emborrache yo de vino? Muchas gracias. Vale. Aquí hay algún anuncio más. Querido Tombis, si alguna vez tienes problemas en la montaña del Fénix o en algún otro sitio, ponte en contacto con el primer ratón que veas. Te ayudaremos en lo que podamos. Buena suerte en tus viajes. Atentamente, residentes de Baco. Posdata. Ten en cuenta que no siempre podremos resolver tu problema. Joven, pues vaya ayuda. Ahora que lo pienso, he visto a un tipo del ayuntamiento con una llave pequeña en la mansión encantada. Ah, ah. ¿Y nada más por aquí? No. Bueno, pues... Parece que ya me dejarán salir. ¿Ya? ¿Puedo salir ya? Él es muy fuerte. Ahora ya puedes pasar. Recoge el... Monsuji, ¿vale? ¿Y el qué? No sé si me dejo alguna cosa que hacer. Poco a poco. Por cierto, ¿has visto el pequeño cerdito coma? Lo llaman cerditos, pero no he visto ninguno. Si tienes alguno, me lo darás. Prometo cambiártelo con algo especial. Vale, un suscriptor me dijo cómo se conseguía. A ver si puedo hacerlo. Debes mirar los anuncios que pone en el tablón. Hay muchas cámaras. Hay muchas cámaras, me ha sido encantada. Mira bien por todas partes, podré encontrar algo. Bueno, vamos a determinar cosas primero. Así que me piro de aquí. Quiero... Vamos a ver si puedo curar al perrito. Que ya tengo su medicina. A ver qué me dan. Y lo que pasa es que en la ciudad de los enanos creo que pilla lejos, ¿no? Ah, mira, estamos en la montaña otra vez. Pero en la montaña ahora creo que no había que hacer nada. Así que vamos por aquí. Ah, sí. Tenía que pasarme también por el bosque de setas. A... A coger frutos malignos o algo así. Así que ya que estoy aquí, espero no tener que volver más a este puñetero bosque de setas. En serio. Y también si voy con una seta que me haga... ¿Queda risa o lloro? Parece que era lloro. Ay, no quiero tocar eso. Mira, ahí va. Uy, 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 uy. Espera. Ahí hay una seta esa que tengo que quitar. Quedan cuatro frutas mortales. Vale. Eso está cerrado, ya lo sé. Vale. Ahí hay otra seta mortal. Fruta mortal, no seta. Fruta, fruta. Vale. Esto no se puede abrir. Y por aquí... No hay nada. Uy, 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 uy. Como me caiga. Uy, como me caiga. Yo a ti no te había matado ya. Cansina. Ahí, ahí. No quiero ni que llore ni que ríe a nadie. Qué seriedad de todo. Vale. Eh, ¿y esta? ¿Esta dónde sale? Ahí va esa seta. Espera. Esta seta era la otra, eh. Seta curativa ganada. ¿Esta qué era? Ah, ya empezó. Esta era de la risa. Vale, risa. Vale. Si me da mucho por saco, me curo y ya está. Ahí va otra seta mortal. Quedan dos frutas mortales. Sí, sí. Pensé que es gracioso. Vale. Vale, me queda una fruta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, por aquí. Uy. Mírala, mírala. Hasta aquí. Frutas mortales destruidas. Vale, vamos a... Uy. Momento, momento. Vamos a curarnos. Seta normal, ¿no era? Ah, ya está. Estamos curados. Sí. Vale. Ah, vale, no. No, 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 no. Uy, pensaba que me caía. No, no. Uy. Ya me he envenenado otra vez. Vea, hay cofres especiales. Uy. A ver, a ver, vamos a... Me tengo que curar otra vez. Y esa... No me vas a dejar a empezar por ahí. Uy. Uy, que me caía. Pensaba que me había caído. Me cago en la hostia. Uy, estamos muy abajo, ¿no? Quiero salir de aquí. Venga. Fuera. No, voy a envenenar. Fuera. No, pero aquí ahora tampoco... Esto era para volver a la mansión. Tenía que hacer algo con la mansión yo. Creo que no. Vamos a usar... La campana centenaria. Y volvemos... A donde está el VGT. Vamos a ver. No lo adding. Vale, ahí estamos. Ay, estoy... Estoy con la rabieta ahora. Ay, otra vez a curarme. Venga, vamos allá. No, uy, por aquí no era. Qué imbécil. Es por arriba. Es por arriba. Vamos a Ciudad de los Enanos. Ay, qué mal. No me he puesto el cronómetro para saber cuánto tiempo llevo jugando. ¿Qué llevaré? ¿15 minutos? ¿20? Bueno. No quiero hacer el vídeo demasiado largo tampoco. Bueno, llegamos aquí al... Uy, no, 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 no. Espera, hay que ir con cuidado porque... Yo no quiero que me maten. Cuidado. Ay, mira, una hoja. No, pero ¿cómo me has dado? Oye. ¿Esto que están haciendo aquí el camping este? Ese fuego... Lo podría apagar... Con el cubo de agua este. ¡Ay! ¡Pongo allá! ¡Eh! Ahí está. ¿Y de qué sirve eso? Boniato asado ganada. ¡Ay! Puñetero cerdo. Vamos a ver para qué sirve el boniato asado ese. No, usar no. Yo quiero ver. ¿Dónde está el boniato? Boniato recién hecho. Vamos, vale. No se sabe para qué se usa. Se supone que por aquí está para destruir al cerdiablo azul. El bosque de las cien flores. Pero no sé dónde usar la bolsa. No sé dónde usar la bolsa. Es que por aquí yo no veo nada extraño. Quizás esto es lo más extraño que hay, pero no... No se puede usar aquí. Es que no funciona. ¿Puedo poner algo ahí? No sé. ¡Ay! Me equivoco de botón. Que no sé lo que es eso. No sé lo que es. Bueno. Vamos a la ciudad de los enanos estos. A ver qué... ¿Qué dicen? Vamos a curar al perrito. A ver si esto ayuda en algo. Ahí está quien había aquí. Ha salvado a mi chico. Ahora somos amigos. Si encuentran semillas de flores, dímelo. Mi trabajo es vigilar el fuego. Que no se apague. Escondí algo muy especial en el bosque. Pero me voy a ir a buscarlo. Con cerdos esos. Oh, es muy importante para mí. No sé qué voy a hacer sin ello. Pues yo qué sé. Oh, el cachorro está herido. Conociste al mayor. Vale. Eh. Las gemas curativas curan todas las heridas. Pero solo crecen en la montaña feliz. Ahora es demasiado peligroso ir allí. Los vientes son muy fuertes. ¿Y el perro? ¿Dónde está? Ey, si tengo la hierba curativa. Ay, ya la tengo que enseñar. Mira, sí, ya la tengo que enseñar. Hierbas curativas. Has ido a la montaña de Fénix y las he encontrado. Es un milagro que aún estés vivo. Bueno. Por lo menos las heridas de varón se curarán. Vale. Ya, una cosita menos. ¿Me vas a dar lo que hay en ese barril? En ese cofre. Ah, lo que necesita es comida y descanso. Hablando de una buena comida, no hay nada como la fruta del árbol del saber. Ojalá pudiera comer esa fruta de nuevo. ¿La fruta del árbol del saber? ¿Qué es el boniato ese? No creo que sea el boniato, ¿no? ¿Se le dio un boniato? No. No. No tengo... ¿Qué es eso de tartera? ¿Tartera? Recupera la vitalidad. Fuera. Este, ¿tú qué quieres? Vamos a hacer el diablo. Creo que el mayor tiene algo parecido a eso. Estamos en deuda contigo. Vale. Vamos a hablar con el mayor, que parece que estaba por aquí. A ver si tiene al perrito o me dice algo. Que no lo sé. Vale, se me apaga la pantalla del ordenador. Eso significa que llevo ya un buen rato jugando. Vamos a ver. ¿Has visto el telescopio en lo alto de la torre de vigilancia? A la vista de ella es preciosa. Sí, sí lo he visto. Los celdiablos no se esconden en lugares donde se han echado su majeficio. Me encontraré la puerta a celdiablo con la bolsa a celdiablo. Me encontraré la puerta con la bolsa. Pero cada bolsa corresponde a un celdiablo y solo puede salir a un cerdo. Necesitas siete bolsas. Vale. Vamos a hacer diablo en estar cerca de lugares hechizados. Puedes pasar cuando quieras. ¿Me acabo de caer en un sitio? ¿What the fuck? ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Eh? Vamos. Eh, hay alguien ahí. La linterna se ha apagado y no veo nada. ¿Y las luces? Yo qué sé. Eh, ¿cómo qué hago yo aquí? ¿Tengo algo para dar luz aquí? No. Tengo nada. Ah, pues nada. Oye, pero... Eh, ¿hay alguien ahí? Otra vez. Yo qué sé. ¿A dónde le doy? Me voy. ¿Dónde salgo yo? Por aquí. Eh, vale. ¿No será esa cosa rara? ¿Esto no será de las luces? No, no. Eh, pues no sé. ¿Dónde está? La verdad, no lo sé. No, pues está ahí, pero no hay luz. Así que yo qué sé. ¿Dónde cojo yo luz? Ni idea. Bueno, a ver que si puedo completar alguna cosa más. Uy, no. Así no. Aquí. Evento, evento. Contra la llave grande, eso ya. Bosa cero, do mentosa, encantado, en arco del tesoro. Bosa cero, el fuego. Vamos a nadar. Maestro de los cielos. Sea los poderes y diablo en la bolsa. El bosque hace cien flores, pero es que no sé dónde está el puñetero ser diablo. Ilumina la linterna. Bueno, no lo sé. Seta misteriosa. Zumo mortal. Destruye la fruta que mata las plantas del bosque. Ah, vale, vale. Vamos a... Sí, sí. Vamos al pueblo de la... De los ratoncillos otra vez. Que ya he acabado de... De matar las frutas esas y a ver qué me dicen. A ver. Era por aquí, creo. Vale. Y por aquí, ¿qué había? A ver. Sí. Ay, ahora me acabo de acordar de una cosa. Sí. Aquí había una bola. Que no ha llegado, pero ahora con esto... Perdido y hallado. Vale, vamos a ver... Vale, vamos a ver... No molestes. Bicho, estoy reflexionando. Vamos a ver para qué era eso. El elemento no, me he equivocado. No, qué torpe que soy con el menú, eh. Eso qué, qué quería eso. ¿Dónde está eso? El adivino rojo. Busca adivina roja. Cuando calme el viento. Fruta adiciosa del saber. Para el curandero enano. Mejor amigo del nombre. Ayuda al cachorrerido. Algo de queso, por favor. Pedido y hallado aquí. Busca el resto de las bolas de cristal y devuelves a su dueña. Ah, el resto. Pero todavía hay más. Pues bueno. Eh, venga. Vamos rápido. Vamos a hacer una cosa. Vamos a usar unas alas para ir rápido al pueblo de los enanos. No, Banco, Banco, Ciudad Banco. Aquí. Así no perdemos tanto tiempo. Y le entregamos la misión y ya terminamos el vídeo por hoy. Vamos a ver. Eran estos. Ahora. Sí, lo has conseguido. El bosque se ha salvado gracias a ti. Toma, te daremos algo por el trabajo tan duro que has realizado. Alas de caída. Esto es para destruir todas las frutas mortales. Y esto por cargarte a los monstruos. Para su novitidad. Ahora las flores podrán dar fruto de nuevo. Ah. Oh, quieres saber más sobre el fénix que te trajo. Bien. Hace mucho tiempo había un pájaro majestuoso que la gente llamaba Maestro de los Cielos. Porque nadie lo diría con la pinta que tiene ahora. De eso hace ya mucho tiempo. No he podido dejar la montaña desde que empezaron las tormentas. Quizás si le conseguimos su comida favorita se animará. ¿Comida favorita del fénix? Es la flor Bunk. Vaya hombre, no podía ser el boniato que acabo de conseguir. Joder. Crece en las cuevas de lava. Si consigues... Si conseguimos cinco de esas... Buah, joder con las misiones, macho. Pero el nido del fénix está más allá de la cueva de lava. Así que si piensas ir en... Si piensas en ir a verle, tienes que tener mucho cuidado. No, no lo olvides. La comida favorita del fénix es la flor Bunk. Bueno. Pues visto esto... Voy a guardar aquí ya. Sí, guardar. Vamos a ver. Venga. Y bueno, ya por hoy hemos tenido suficiente Tombi. Espero que os haya gustado. Y atentos a la siguiente edición. Porque... Habrá más aventuras. Yo que sé. Venga, un saludo a todos y hasta luego.